en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios En la vida del deportivo español hay un medio que sigue haciendo historia Furia Española La audición con más años informando y acompañando a los socios y simpatizantes españolistas Cubriendo la liga con notas destacadas y las transmisiones en vivo desde España con las finales de Copa del Rey presente también en los eventos de la colectividad española en Argentina Somos Furia Española Hacemos periodismo auténtico con fidelidad, pasión y profesionalismo siempre junto a Español y la Hispanidad Dirección General Marco Fiamingo y Ariel Bebacua ¡Furia! Esto es la furia, furia española Baila flamenco con los rivales Esta es la furia por Almodóvar Por Caminos Estro y por Perales Esta es la furia ibérica, furia Sus adversarios la corta danza Esta es la furia de Fulhuessas Y de Sancho Panza ¡Furia! Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Furia! 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 Por Gabi y Popol y Viqui Por Don Jesús y Viqui Por el poema del mío sí ¡Furia! Esta es la furia, furia de España Que te arrebata con su alegría Que te calienta con carne y paura Y a quien entregas a lo comía Es otra furia la furia hispana Que hace sonar sus castanuelas A las mujeres ponen cachondas Y en regular y hacia Antonio Banderas ¡Furia! Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Furia! ¡Furia! Por las minas de San Islán Por los bien que canta Cerrar Por Felipilio y por Aflán ¡Furia! ¡Furia! Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Furia! ¡Furia! Por las minas de San Islán Por lo bien que canta Cerrar Por Felipilio y por Aflán ¡Furia! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Esto es Furia Española Juega la selección argentina Y juega tu selección radial A través de comedios AM1220 Estamos aquí haciéndote compañía Hasta las 10 de la noche Con la información hispánica Del Deportivo Español No hay dos sin tres Consiguió dos triunfos consecutivos En Claypole Y el lunes Ganando muy bien Frente a Victorano Arenas Después de un gran segundo tiempo Del equipo de Chumba Orsi Y el domingo Intentará Sumar tres puntos Nuevamente Con más fe que nunca En el estadio municipal Ante Luján Con la súplica De una victoria Que lo ponga a tiro De los puestos de vanguardia Y de alcanzar al naranja Verasategui Que está en lo más alto De la clasificación La Ferrere Segundo Español Tercero En el podio De la clasificación El rojo Con lo que ha sucedido En la semana Con la planificación Del trabajo Con algunas variantes Que se vislumbran Y con lo que tenés que saber En el plano institucional Del club del Bajo Flores Te decía también Fecha FIFA Juega España En Cornelía La previa Ante Albaña La jugamos aquí En un ratito Con toda la información Del equipo de Luis Enrique ¿Cómo te va Ariel? Bienvenido Buenas noches ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo anda españolista? El partido Dominguero Entre Luján Y Español Va a ser Dirigido Por el colegiado Juan Cruz Robledo Con tan solo 10 partidos Que arbitró En la primera C Agendate el sábado 9 de abril Gran verbena De unión De autonomías Españolas Ese será otro tema Que vamos a tocar En esta noche De audición Que arranca En este momento Con Gerardo Subirana En la operación técnica Somos furia española Pasión y fidelidad Por el deportivo español Y por la colectiva española Cuando hay gol De Argentina En el estadio De Boca Juniors Lo hizo González Gana Argentina En 34 1 a 0 Sobre Venezuela Compañía Asturiana Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye Productos de primera calidad En Café y T3 Atención esmerada La gastronomía 50 años de calidad Compartidos con vos Teléfono 4 712 4000 www.kc3asturiana.com.ar Mindtech Ingeniería Más de 30 años Fabricando calidad Conozca nuestra variedad De válvulas Conexiones e insumos Para redes de agua Y gas En www.mindtech.com.ar Consultas Al 4919 9976 Seguinos también En Instagram Arroba Radio Furia Ok En una semana El próximo viernes Se va a llevar a cabo El sorteo De los grupos Del Mundial de Qatar España será Cabeza de serie Turquito Si Esperemos que nos toque Alemania Que va a estar en el bombo Como segunda En la segunda ubicación Le puede tocar A la Argentina O a España Alemania Alemania es el cuco Que va a ir para un grupo Y ese grupo Va a ser de la muerte Lo más importante Lo que acontece Lo que estamos a punto De vivir Es una presentación más Del equipo De Luis Enrique Mañana De carácter amistoso Va a recibir Albania En la ciudad Condal Más precisamente En el estadio Del Real Club Deportivo Español De Barcelona Ahí va a enfrentar Al equipo Albano Y para esta ocasión Estuvo trabajando Desde que se concentró El pasado martes En la ciudad de Fútbol La Rosa Con algunas particularidades Como por ejemplo La elección de Raúl De Tomás De RDT Que lo margina De la citación Se espera Este inicialista Para enfrentar Albania En el día De mañana Después vendrá El próximo martes 29 El choque Con los Islandeses Con Islandia En Galicia Más precisamente En Coruña En Riazor En el estadio Deportivo La Coruña Esto va a ser El próximo martes Pero mañana Se perfila Este inicialista Con Unai Simón En la valla La primera duda Es Carvajal O Marco Llorente Eric García Spilicueta Jordi Alba Que va a ser El capitán Del Equipo Del combinado Nacional Hacía ya 15 años Que un jugador Catalán No era capitán En la selección Española Mañana lo va a ser Jordi Alba En la medulada Estaracoque Pedri Y acá La segunda duda Si juega Gaby O Carlito Soler Gaby La joven Promesa Que se está Censando En el Barcelona Y que Ya Hay equipos De la Premier Que lo están buscando A Gaby Este canterano Que está haciendo Una buena carrera En el Barça Adelante Ferran Torres Morata Y Dani Olmo Este es el equipo O sería el equipo Que pondría en cancha Frente a Albania Luis Enrique Repasamos Los resultados De las eliminatorias En este Mata muere En Europa Con los cotejos Que hubo En el día de ayer Y los que van a venir Gaby Gaby Le ganó Dos a uno A Austria Con una gran Tarea de Gareth Bale El hombre del Real Madrid Sofresivamente Y fue noticia En todo el mundo Italia cayó En Palermo Frente a Macedonia En el Norte Por la mínima En el Mundo 93 El campeón De la Eurocopa Se queda fuera Del Mundial Algo que Se sigue hablando Hasta el día de hoy Dejame aportar Que hace Creo que tres semanas O un poco menos Charlamos Con el arquero Del Rayo Vallecano Actual arquero De Macedonia Que ayer Bueno Tuvo mucho trabajo Dimitreschi Y nos anticipó En esa nota Que compartimos En estos micrófonos En Ecomedios AM1220 Que Italia Tenía la presión Con esta historia De jugar en Sicilia El estadio del Palermo Él nos decía Por algo van a jugar Allí están inseguros Y nosotros Vamos a hacer historia Y lo lograron Realmente Lo de Dimitreschi Que Fue uno de los pilares Del equipo Consiguieron Algo histórico Eliminar a Italia Si Más allá de la cuestión De la localía Italia jugó en Palermo Porque El cuerpo técnico Se siente cómodo ahí Lleva una racha De estos que Que tienen los cuerpos técnicos Cábalas o costumbres Para mí son cábalas Por más que le quieran cambiar Con costumbres Hacía ocho partidos Que Italia venía jugando En Palermo Y no perdía Por eso jugaron en Palermo Más allá de que Trajó algunas controversias Pero Por esa cuestión El cuerpo técnico Dirigió El jugar en Palermo Pero se va a seguir hablando Esto de Italia Que golpeó muy fuerte En el mundo del fútbol Yo llegué a una ciudad De la República Checa En el suplementario Los suecos Que se perfilan Como uno de los Equipos que Que podría acercarse A Qatar Porque ahora se van a cruzar Con los polacos Y Portugal El otro es uno a Turquía Un Portugal que tiene Una selección Madura Con algunos jugadores Que Juegan en los mejores Equipos del mundo Ojo con Portugal Ojo con Portugal Quedó pendiente Porque está postergado Lógicamente Tiene que ver Con lo que está pasando En El este de Europa Escocia y Ucrania Quedó postergado Jugarán Portugal Frente a Macedonia El próximo martes En el Matamata Y Polonia Suecia Vamos a ver Quien entra En el bombo Del primero de abril Del próximo viernes Donde se van a sortear Los emparejamientos De los grupos Para el próximo mundial De Qatar Que se van a disputar Entre noviembre Y diciembre De este año Cortitas En el Real Madrid Van a pelear nuevamente A Hazard Una situación Que para mí ya Yo por lo menos No voy a comentar más Van a volver a pelear A Hazard Una lástima En el Real Madrid Un fracaso total Y en el Mallorca El Vasco Aguirre Es el nuevo ET Quedan nueve fechas Y la dirigencia Del Mallorca Confía En la experiencia Del Vasco Aguirre Que ha dirigido Varios equipos En el fútbol Español Entre ellos Por asistir Algunos Osasuna Y Zaragoza Ya estamos Con lo que sucedió Y lo que va a venir Hoy empate En la Romareda Mañana Sigue la jornada En la división de plata Con Raúl Canales Gómez R Europa Preparados Listos A volar Nuevos protocolos De seguridad Mayor flexibilidad En cambios Tres frecuencias Semanales A Europa La flota Más moderna Y eficiente Y siempre Los mejores precios Con la mejor financiación Air Europa Tú decides Que si tú Me dices Ahorita Que me quieres A tu lado Que lindo sería Si tú Me dejaste Invito A que dejemos Todo a un lado Que empieza la liga Yo sé que me dices Que sí Que sí Que sí Que sí Hablemos Hablemos de la liga De la segunda división Estimado Raúl Canales Gómez Empate Minuto 97 Un gol de cabeza De Iván Azón Empate para el Zaragoza Y como decimos A los maños No sé si les va a valer Para seguir peleando Por meterse en la zona alta Que lo veo Realmente difícil Pero la Morevieta Cada vez está más lejos De la salvación Tampoco se le puede pedir Mucho más A un equipo Que procede De una ciudad muy pequeña Cerca de Bilbao En la que No sé qué habitantes Tiene Morevieta Pero no llegará Seguramente a 20.000 habitantes No puede ni siquiera Jugar en su estadio Le tiene que prestar El Atlético de Bilbao Las instalaciones del EZAMA Es una hazaña Que esté en segunda división Lógicamente Una vez que ha llegado Quería mantenerse Pero me parece Que le va a costar Mucho Y volverá Si no me equivoco A segunda B O a la primera federación Que se llama ahora Por la vía rápida Lo que no está tan claro Es quién va a subir A primera división Parece que el acceso directo Ya es cosa solo de tres De Ibar, Almería Y Valladolid Y el periódico Marca El diario deportivo Más leído de España Hacía esta semana Una encuesta Entre los aficionados A ver quién creían Que eran los que iban a subir De manera directa Bueno Pues Ibar y Almería Son los favoritos Para los habituales seguidores De segunda división Para mí También Creo que El Ibar es seguro Tengo más dudas Entre Almería y Valladolid Pero por plantilla Creo que la Almería Es mejor Y además tiene A Sadik Que posiblemente Sea el delantero Más definitivo Y decisorio De la división de plata Esta semana Ambos tienen partidos difíciles En la Almería Recibe el Girona Que es uno de los que está peleando Por meterse en el playoff Y si lo consigue Cuidado Es de esos equipos Que viene Con la lengua afuera Para intentar entrar Pero que cuando entre Si es que lo consigue Tiene un plantillón Ya el año pasado Se quedó a las puertas del ascenso Después de hacer lo mismo Le parece que no iba a entrar en playoff Y acabó entrando Y le superó el rayo Pero estuvo a punto De ser la primera Y este año Si vuelve a entrar Creo que es uno de los favoritos En ese playoff Y el Eibar Recibe al siempre Rocoso Lugo En el resto de la jornada En Ibiza Se enfrenta A la red de Sociedad B El Sporting Cuidado Con los asturianos Ya pueden ir sumando Que si no Se va a complicar Muchísimo la existencia El Sporting Como digo Va a recibir al Cartagena El Oviedo Al Fuenlabrada El Mirandés Con la Ponferradina Burgos Tenerife Al Corcón Valladolid Y Málaga Huesca Y para concluir el repaso Me gustaría acabar Con un hombre propio Que es Borja Lasso El que ha sido Durante años Futbolista del Tenerife Ha tenido que dejar el fútbol Por lesiones Pero se ha reinventado Y eso es Creo también importante Un ejemplo Para muchos otros futbolistas Que cuando dejan el fútbol No saben muy bien Hacia dónde Reconducir su Su profesión Su vida laboral Bueno pues Se pasa A nuestro lado Se pasa al lado De los micrófonos Se está acabando La carrera de periodismo Y en breve Espera empezar a trabajar También en una radio Para retransmitir Los partidos de Tenerife Así que le damos La bienvenida A este nuevo mundo Bonito Pero no sé si Tan bien pagado Como el de futbolista Antes de la tanda Queríamos compartir Una grata noticia La recuperación Paulatina Pero muy positiva Del tesorero Del Deportivo Español Adrián López Que ha estado Muy grave Se ha recuperado Ya lo han pasado A terapia intermedia Ha llegado La buena vibra De los españolistas Y seguimos velando Por su recuperación No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta La Secretaría General De Migración De la Junta de Galicia A través de la Delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir Todas las necesidades De la comunidad gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos Al 4952 9400 www.galiciaaberta.com Seguzur Batafuegos Venta y recarga Agente oficial Drago Nos avalan Más de 25 años En el mercado 4 912 4 1 9 6 www.segusur.com Punto ar Cervecería López Desde 1943 Tradición en picadas Y cerveza tirada Para compartir Con amigos Y en familia Avenida Álvarez Tomas 2136 Villa Ortuzar 4553 5682 Grupo 55 De Emanuel Gijón Empresa de servicios Para la construcción Y logística Arana 1020 Luis Guillón Santa Gal Artículos sanitarios Distribuidor oficial De FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 El club Necesita de todos Hacete socio Del deportivo español O hace un socio más 11 277 760461 Adinnov Cartelería digital Innovación tecnológica Al servicio de la publicidad Y la comunicación www.adinnov.com.ar Vesteiro Vesteiro Abogados Jubilaciones Derecho laboral Para empresas Sucesiones en España Con representación En Málaga Y Santiago De Compostela Alcina 424 Segundo piso A Capital 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabrino Ortiz 1828 Capital 4831 9323 Tesis Socios De Italiano 30% De recargo Cuando gritás En los goles Del deportivo español Hacelo Con seguridad Marcelo De Estéfano Productor De seguros 155 475 6605 Y viví tranquilo Los partidos Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles Y el mejor café Molido a la vista Tienda de café En La Croce Y Migueletes Y en Avenida Del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783 0840 Casa Sánchez Grabados en láser Sesos de goma Lima 461 Capital 4383 2246 La Cátedra Restaurante Cocina variada Desayunos empresariales Serviño 4699 Esquina Sinclair En Palermo 4777 6015 Vértigo 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 El equipo españolista En los segundos tiempos Para lograr la victoria Justificada Victoria 2 a 0 Sobre Vitoriano Arenas Lo decíamos No hay dos sin tres Ojalá que sea el domingo En la capital de la fe Con la fe intacta Español va a Luján Para conseguir el tercer Triunfo consecutivo Ojalá así sea Para meterse Porque no en la punta Esperar un traspié De Berazategui Y de la Ferrere Con la Ferrere Se va a jugar el domingo De la semana que viene Confirmado a las 2 de la tarde Ya vamos a ampliar Pero qué te gustó Del equipo españolista Ya sé que me vas a decir El segundo tiempo Pero qué te ha gustado Conceptualmente Del rojo Ariel Así es Marcos Me gustaron los segundos 45 minutos De la forma que jugó Español Teniendo vértigo Por los costados Aprovechando cada ventaja Que le brindó el rival Me gustó mucho El doble 5 Me parece que Pérez Serra y Fernández Comienzan a aceitarse En la medular Me gustó la Firmeza Y cuando tuvo que pasar El ataque De Marcos Vale Y Constantino Es un delantero Que Le provoca miedo A la defensa rival Y el trabajo Suyo De San Maniego Fue importante También Sabés que Adhiero Lo que venís Marcando Ariel Pero también En la columna Del debe Hay que decir Que otra vez El equipo Regala un tiempo Sí Porque Nuevamente El plan inicial Desde lo táctico No surte efecto Pasó frente A Atlas El equipo El equipo mejoró En el segundo tiempo Igual La imagen fue opaca Con Claypole Dio un giro De 180 grados Porque Lo que se intentó Me acuerdo Con Hernández Y Santa Gatti Por la izquierda No funcionó Después vinieron los cambios Con Caruso Lombardi También ahí Motivando A pleno Qué importante Es la presencia De Ricardo Caruso Lombardi Ya hablo En la institución No solamente En lo futbolístico Decía Con Claypole Gran segundo tiempo Y no fue la excepción Contra Arenas Otra vez El plan inicial Que nosotros marcamos Que no terminábamos De entender En cuanto a lo que Pretendían Desde el minuto inicial Con Un Medio campo Con externos No tan rápidos Porque Cusco Que apareció En cuentagotas Es más de meter Diagonales Y porque Por izquierda Español No generaba Con Villalba Esa Me parece ¿No? Ese cambio De ritmo Que necesitaba Para penetrar Sobre todo Porque Por ahí Actuaba Romay Si bien tuvo más la pelota El jugador más peligroso Romay En la visita Intentó por ahí Monopolizar la pelota Lo logró Pero no terminó Siendo Profundo Español En el primer tiempo Fue chato No terminó convenciendo En el primer tiempo Parejo De hecho Hubo un penal Hay que decirlo Clarísimo De Peralta Salinas Tantas veces Se reclamó Que a España Lo perjudicaron En arbitrajes En los últimos Dos partidos Sobre todo En este último Vino El viento A favor Con lo cual Quizás Portichela Estaba tapado Y el juez de línea Que ya había marcado Algunos errores No dio La mano clara De Peralta Salinas Una para acá Por suerte Pero digo ¿Qué pasa si Era gol de Arenas? El plan inicial No funcionaba Y ya estaba En desventaja Por eso digo No se puede revelar Ya los primeros tiempos A esta altura De campeonato Donde vos querés Ganar el torneo De apertura Si los planetas Están alineados Eso es en el debe Me parece Ariel Veremos qué equipo Planta En el plan inicial Este famoso Chumba Orsi Para el partido Frente a Luján Como visitante Pero en ese segundo tiempo Donde el equipo Fue muy superior El ingreso de Vázquez Que me parece Que pide titularidad Claramente Fue importantísimo No solamente por el gol Sino porque además Pidió la pelota Porque metió para adelante Porque fue importante Para asistir a Constantino Para darle claridad Al equipo Fue muy importante El ingreso De Cristian Vázquez Muy muy Y después Obviamente Lo de Peiró También fue significativo Porque ya fueron Dos jugadores más rápidos Sobre todo También Peiró Por afuera Y después Con el ingreso De Conceizau Que la gente Lo pide a gritos Como desde el minuto inicial Por ahora No tiene su chance Lo ven mejor En los segundos tiempos Eso nos decían Los técnicos En su momento Yo creo que hay que darle Dos o tres partidos Si el jugador Anda muy bien Me parece a mí Cuando vos necesitas Cambio de ritmo En algún momento Y creo que No hay mucho Para esperar Para acompañar A Constantino Incluso para hacer Una posibilidad Por afuera Para romper líneas En un equipo Que se caracteriza Por penetrar Por afuera Me parece Que el segundo tiempo Del equipo Fue muy valioso El doble cinco Comparto Juan Manuel Fernández Volvió a ser importante En el equipo Con el pollo Que además llega A posición del gol Los dos se sincronizan bien Para cortar Y pisar El terreno enemigo Para presionar alto Es importantísimo El despliegue Del equipo En lo físico Por eso En los segundos tiempos El equipo Muestra superioridad En ese sentido Ante el rival Tal cual Marcos Es un equipo Muy bien preparado Físicamente De hecho Lo vimos En vivo Allá En Terríos Que se ha hecho Una buena preparación física Para poder sostener Los 90 minutos Y tal vez Marcar la diferencia En este segmento En este tramo Del torneo En los segundos periodos El gol de Benítez de cabeza En una pelota parada Algo que se viene Trabajando a destajo Y que se ven los resultados Cómo se desmarca Benítez Y cómo entra el libre Con las cortinas De los compañeros Y el gol de Vázquez Es una delicia Porque el taco De Constantino En la habilitación Es mejor aún Claro Constantino es de otra categoría Es una realidad Que español Vos fijate Ahí ya también Empezó ganando el partido En la semana Cuando le redujeron la pena En la apelación Que Constantino Haya jugado el otro día Me parece que fue Un pulgar arriba Y empezó ganando Ya en la semana El partido Ante Victoriano Arenas Tal cual Marcos Porque es un delantero Que no sólo Concreta En la red Sino que también Abastece Sostiene Rebota Y ese jugar A los hombres Que llegan de frente Al arco De las porterías Rivales ¿Qué pasa con Sebastián Vivas? El otro delantero Temible que tiene Español Que fue figura El torneo pasado Sebastián Vivas Podría volver Al once titular Ante La Ferrer El domingo Tres de abril A las dos de la tarde Bien Algunos tips Ariel De la semana De lo que se prepara Para enfrentar A Luján En la Basílica La plantilla Trabajó El martes En la ciudad deportiva Del Deportivo Español El miércoles Estuvieron libre Ayer y hoy Trabajaron En la cancha Número Tres Y En ambos días Hicieron Dos prácticas De fútbol Donde En los dos Entreñamientos Se plantó El mismo equipo Hay que ver Si este once Va a ser El equipo El inicialista Que finalmente Juegue El próximo domingo En la capital De la fe Jugaría Moreno De volante Por derecha Reemplazando A Cusco Y Ocampo De volante Por izquierda Reemplazando A Lucas Villalba El equipo Sería Migliore En la valla En la defensa Vale Benítez Peralta Salinas Hernández En la zona media Moreno Perecerra Fernández Ocampo Y en la ofensiva Samaniego Y Constantino No jugará Vázquez En el último momento Por lo bien Que lo viene Haciendo Entrando en los Segundos tiempos Y marcando La diferencia Se intenta Con el Totocampo Que ya había Jugado frente A Claypole Pero ahora Como volante Según tu óptica Con el tranco Largo Generar Por afuera Velocidad Pregunto Algunos de los Interrogantes Que se pueden plantear Porque Moreno También es más defensivo En esa posición Por Cusco Quizás para probar Afuera del área Otra vez quizás Para generar Un tándem Con Vale Más defensivo Hay que ver Cómo plantea El equipo Lujanero Si vuelve Arturo Mendoza Si está Juan Martín Hay unas cuantas dudas También en el equipo Que tiene un nuevo técnico Y es el Facha López El ex técnico De excursionistas Y además Ex jugador Del Deportivo Español Yo creo que va a jugar Ocampo Al menos En estas Dos prácticas De fútbol Lo han hecho Con el Cordobés En esa zona Del terreno Mañana Seguramente Algunos Movimientos Tácticos Alguna pelota Parada Para definir El inicialista Que va a ir A la capital De la fe En búsqueda De los tres puntos Y hay que añadir Cuando hablamos De los atributos Que el equipo Conservó el cero En la valla De Migliore El otro día Y es un punto Muy a favor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos Al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir El dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 E począt Y E könnt E Te decíamos en la introducción de nuestro programa, que lleva más de 26 años acompañando al Deportivo Español, a la colectiva española en la Argentina, que hay que agendarse la gran verbena española de este año presencialmente, y nos da una alegría enorme, el sábado 9 de abril a las 20 horas, en el Centro Montañés, Casa de Cantabria, allí en la calle Jorge Newbery 2818, en Capital Federal, y vamos a charlar con el presidente del Centro Riojano, que además es uno de los propulsores, uno de los que motoriza esta actividad, esta actividad cultural de tantos años, a Pedro Valenciaga. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Marco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, Pedro, para charlar algunas cuestiones ligadas a la colectiva española, recién decíamos lo de la gran verbena española, qué felicidad, ¿no? El reencuentro nuevamente en el Centro Montañés con tantas casas amigas, ¿no? De centros regionales que tendrán sus chiringuitos, sus conjuntos de baile. Sí, exactamente. Después de estos dos años muy complicados, donde todos los centros estuvimos cerrados y no pudimos hacer ningún evento, en noviembre del año pasado nos animamos a hacer la verbena en el Centro Asturiano de Vicente López, con mucho éxito, y decidimos que este año tendríamos que volver a hacerla también la de otoño, si es posible, primavera, y la de verano en noviembre. Así que empezamos la organización hace ya unos meses como para poder decidir el 9 de abril, el sábado, en el Centro Montañés, estar todos juntos como siempre. Estarán presentes los de siempre, ¿no? Estarán los asturianos, los baleares, los riojanos, los cántabros, ¿no? Sí, Aragón, Aragón, Arzuano, Melidense, Canario, Valencia, Montañés, por supuesto, el Centro Asturiano, el Centro Asturiano, sí, el Centro Arzuano Melidense, el Centro Asturiano también con su conjunto de baile, bueno, vamos a estar todas las autonomías presentes con conjuntos de danzas y con chiringuitos, así que además tenemos el puesto de bebidas con sidra y cerveza tirada, y con lo habitual que estamos teniendo en los últimos años y que realmente hace muy atractivo el evento. Si bien falta todavía algunos días más, ¿no se suspendería por lluvia eventualmente si hay mal pronóstico? Sí, eso lo vamos a comunicar una semana antes, porque puede ser que se pueda llegar a suspender. Igualmente la entrada es libre y gratuita, no hay venta de entrada previa ni nada por el estilo, pero el Centro Montañés tiene esa particularidad que los puestos están al aire libre. Claro, claro. Entonces tenemos ese problema. Pedro, si te pido una particularidad de, ya metiéndonos en el chiringuito del Riojano, a ver, cuéntanos allí qué gastronomía se puede deleitar, si bien habrá mucha variedad, pero qué nos puedes contar. Sí, en esta ocasión, debido a que el espacio que tenemos en el Centro Montañés es mucho más reducido que en el Asturiano y como somos varios centros que queremos participar, vamos a compartir el puesto con Casa Balear, que son amigos, bueno, son todos amigos, nos conocemos desde hace años. Pero para poder participar todos, decidimos compartir el puesto junto con la Casa Balear y entonces vamos a tener lo de siempre, el chorizo asado, el jamón, cosas dulces, puede haber algunos, los champiñones asados, bueno, digamos lo tradicional que llevamos siempre. Pero más allá de esto va a estar, por supuesto, el puesto Valenciano con su paella, va a estar el Arzuano Melidenz, el Aragón, el Montañés, así que va a haber comida variada y el espectáculo va a ser también muy bueno. Claro, le contamos a la gente, si bien muchísima gente que nos escucha ha ido a las verbenas típicas, pero algunos quizás no han ido y les contamos que todos los centros regionales con sus conjuntos de baile y de danzas tienen un espacio para poder actuar, ¿no? Con los trajes típicos. Hay una frecuencia ya ordenada, digamos, con un esquema, quién empieza, quién termina, lo van definiendo sobre la marcha. Me imagino que está todo bien organizado como para que todos tengan su espacio y su lugar. Sí, no, imaginate que nosotros en la Unión de Autonomías Española hace más de 25 años que estamos organizando verbenas. La única actividad y finalidad de la Unión es organizar estas verbenas simplemente para mantener las tradiciones españolas de cada uno de nuestros centros y que la gente pueda disfrutar de comidas típicas, de las distintas autonomías y ver sus conjuntos. Con lo cual tenemos el diagrama armado de chiringuitos, tenemos el diagrama armado de la programación con los conjuntos de baile que va a ser en dos entradas, una primer parte y una segunda parte. Quién cierra, quién abre, todo eso está todo ya diagramado. Pedro, aprovecho para consultarte, sé que has estado como presidente del Centro de Rojano y otros colegas de los centros regionales de España en la Argentina en el cóctel de bienvenida a la nueva embajadora de España en la Argentina, la primera mujer que va a tener nada menos que este papel diplomático, María Jesús Alonso Jiménez. Sí, exacto, estuve el viernes pasado en el Club Español. Y bueno, realmente tener una embajadora es algo totalmente distinto y esperemos que tanto ella se sienta cómoda en este destino que le tocó, fue donde tiene una colectividad muy grande. He estado también, por supuesto, con el consejero de Trabajo, Migración y Seguridad Social, que hace poco también que asumió, Pedro Zarco Colón, que dicho sea de paso estuvo el domingo pasado en nuestro festejo del aniversario, perdón, el 99 aniversario. Y creo que vamos a tener una buena embajadora. Me parece que su impronta y su forma de ser le va a dar tal vez algún tono distinto a su puesto como embajadora de Argentina. Pedro, justo me decías lo del centenario, ¿no? Te quiero preguntar, ya te voy a consultar por lo que se vivió la semana pasada con el festejo del aniversario, pero ya están pensando en lo que significaría 100 años de vida de esta institución tan noble, tan importante de los riojanos. Habrá, no sé si ahora no se puede anticipar mucho, ¿no? Pero, ¿vendrán autoridades del gobierno de La Rioja? ¿Qué nos podés decir a priori? Mirá, estamos planificando ya todo este año, teniendo en cuenta que llevamos dos sin hacer prácticamente nada. Estamos planificando todo este año con conferencias culturales, con festejos, con eventos, y ya estamos también planificando las fechas del año que viene, donde va a ser todo el año el centenario, va a haber distintos festejos. Pero la fiesta principal, siendo nuestro aniversario el 16 de marzo, se va a hacer en el primer domingo siguiente al 16 de marzo, y lo vamos a hacer en un lugar mucho más grande que el centro riojano, porque creemos que la convocatoria va a ser muy buena, y en cuanto a visitas del exterior, yo estoy viajando ahora, en abril, a La Rioja, justamente para hablar con el gobierno de La Rioja y con distintas autoridades y personalidades de La Rioja para ver si puedo conseguir que vengan algún conjunto, algún jotero, y sobre todo si me pueden mandar vino de La Rioja. Espectacular. Pedro, aprovecho para preguntarte por San Bernabé. Contanos y a la audiencia, contale qué significa San Bernabé, creo que es para el mes de junio, si no me equivoco, y qué significa allá y también acá, ¿no? Bueno, San Bernabé es el 11 de junio y primero el 9 de junio es el Día de La Rioja, quiere decir que nosotros festejamos las dos cosas juntas, y en La Rioja es toda una semana de festejos, porque comienza con el Día de La Rioja, que es el 9 de junio, que es la fecha en que se firmó el Estatuto Autonómico de La Rioja, y además San Bernabé, que es el patrono de Logroño, y que se hace una fiesta muy grande, salen las carrozas, como es, se festeja en ese momento la defensa que se hizo de Logroño de las tropas francesas y navarras que querían invadirlo. Entonces, por las calles vos ves gente con los trajes típicos de aquellos soldados, imitando como si fuera una batalla. Bueno, es una fiesta muy grande, carrozas, bueno, realmente pasar esta fiesta como la de San Mateo en septiembre en La Rioja es una cosa muy bonita y muy especial. Pedro, aprovechando tu conocimiento, ha sido muchas veces a Logroño, a La Rioja, pero quiero preguntarte por algún otro pueblo riojano que puedas recomendar para aquellos que tengan la suerte, la fortuna de viajar a La Rioja, un lugar tan hermoso, alguna aldea, ¿qué sé yo? Calaborra, no sé, Nájera. Vos me dirás, si tenés que sugerirle a alguien, mirá, este lugar que no es tan convencional, pero tiene un encanto distinto. ¿Cuántas horas tengo para decirte? Sé que te vas a despachar con un montón, ¿no? Pero si querés decirme dos o tres. Marcos, La Rioja es una autonomía muy pequeña en territorio, tiene 5.000 kilómetros cuadrados, cabe cuatro veces en la provincia de Tucumán, pero dentro de ese pequeño territorio tiene de todo. Tienen un pueblo, tenemos Escaray, Comal de Escaray, que tiene pistas de esquí, tenemos un pueblo como Enciso, donde está el Barranco Perdido, que son las huellas de dinosaurios, tenemos en San Millán de la Cogoya los monasterios de Yuzo y de Suso, que es donde están las primeras glosas emilialenses de la escritura castellana en el mundo. Tenemos Calahorra, tenemos Viñigra de Abajo, que es el pueblo donde nacieron mis padres, que es uno de los más bonitos de España. Tenemos muchas cosas. Así que yo lo que diría es que el que quiera conocer, perdón, tenemos Aro, que es el pueblo donde están casi todas las bodegas de La Rioja, es decir, el que quiera conocer La Rioja, que se tome unos días y va a pasarla muy bien, tomando buen vino, comiendo muy buena gastronomía y disfrutando paisajes y cosas históricas, monumentos con patrimonio de la humanidad y mucha naturaleza. Por último, Pedro, primero felicitarte por la gestión que llevas a cabo y a toda la comisión directiva, trabajando a destajo, con innovaciones, con muchas horas y con mucha pasión y amor, creo que eso es lo que hay que inculcarle a los jóvenes, para seguir con esta costumbre, con esta tradición. ¿Qué significa para vos, no? Pensar en el centenario que te tiene como presidente. Primero es un orgullo y un honor. Yo intenté festejar el 95 aniversario cuando todavía estaba nuestro Ambrosio, que es nuestro presidente, estaba José Armas, José Armas sigue estando, va a estar con 90 años el año que viene, pero quise festejar el 95 aniversario porque todos estos riojanos nativos se merecían un festejo. El 100 aniversario, lamentablemente, no van a llegar todos, pero vamos a tratar de hacerlo, digamos, un festejo durante todo el año con distintos eventos y todos tratando de poner todo lo que ponemos siempre nosotros con sentimiento y esfuerzo para que salga todo bien. y demostrar que los riojanos somos pocos, pero hacemos ruido. Y realmente estoy tratando de programar actividades durante todo el año para que sea un año de festejo. Y ojalá me acompañe gente de La Rioja para poder ser un poquito más, un festejo un poquito más lúcido, digamos. Sí, seguramente eso va a suceder. Pedro, te agradecemos esta charla con nuestro medio, con Furia Española. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor, ¿eh? Marcos, siempre agradecido a vos, a Ariel, a todo el equipo, porque tienen la experiencia de llamarme, de preguntarme, y eso es muy importante. Y además tenés toda tu audiencia, que es muy importante también para que yo pueda expresar lo que siento. Así que te agradezco muchísimo que sigan los éxitos y que siga con el Deportivo Español, que vinieron bastante bien. Sí, señor. Gracias, Pedro. Un abrazo grande, lo mejor. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba el presidente del Centro Riojano Español, Pedro Valenciaga. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de pizzas. Delivery. 5263-9800. www.almacentepizzas.com. Almacén de pizzas. Buena pizza siempre. Vamos a repasar rápidamente la clasificación. Verazategui, que ya tuvo fecha libre, tiene 13 puntos. La Ferrer 12, Español 11, con 10. Midland, otro de los candidatos. Real Pilar con 9, Italiano Alem. Con 8, Argentino de Merlo, Atlas y Claypole. Junto a Central Córdoba, los primeros lugares en la primera C. Fecha 7, mañana la Madrid, con el Zurdo Márquez como técnico, frente a San Martín de Bursaco. Se fue el Pato Franzoni. El domingo, el grueso de la fecha, Verazategui, el porvenir argentino de Merlo Alem. La Ferrer, Central Córdoba, Luján Español. Transmisión de Furia Española TV, a través de nuestro canal de YouTube, desde las 15 horas, en vivo, desde la capital de la fe. Juegan también Victoriano Arenas, Midland, Claypole, Liniers, Atlas, Excursionistas. Y el martes, Puerto Nuevo, italiano, porque hoy Puerto Nuevo jugó por Copa Argentina y perdió frente a estudiantes de La Plata 2 a 1, el equipo de Campana. Por último, contarte lo de Luján, que tiene muchas dudas. Claro, llegó el Facha López como técnico, se fue el Bomón Villarreal, debido a malos resultados. Veremos, hay hermetismo, si se recupera Juan Martín, el delantero estrella. Si vuelve al equipo Marcos Yacovino, el volante por izquierda. Si va a ser de la partida Arturo Mendoza, que este último partido no jugó ante Central Córdoba. No hay definiciones, seguramente estará el Rulo Pineda de 4, con un 4-4-2, evidentemente que juega el Facha López. Está el Pato González Quín como ayudante de campo. Mirá vos. El ex español también, del Facha López. En el banco de Luján, dos ex deportivo español. Arturo Mendoza, Marco, lo quería Caruso, ¿no? Claro, un jugador muy importante, que cambia de velocidad, que tiene buena... En realidad tiene más creatividad. Estaba algo relegado, veremos si juega de titular. Tiene buenos jugadores, ¿eh? No arrancó Luján, pero habrá que plantear un partido inteligente de visitante ante el Lujanero, que tiene nuevo técnico, el Facha López. Ospaña, Excelencia Médica y Respaldo Internacional. Costos de obra social y servicios de medicina privada en todo el país. Ospaña, la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina. Para jubilados, monotributistas y empleados en relación de dependencia. 4-382-0-400. Venezuela, 1-146, capital. Borrajo Propiedades. Compra, venta, alquileres. Tasaciones sin cargo. Ramón Falcón, 6-691, casi esquina Lisandro de la Torre, en Liniars. 46-44-33-33. Frigorífico Olvierzo. Desde 1957, la familia del sabor. 4-687-8787. www.olvierzo.com.ar Café Fundador. Fundador de grandes momentos. Tenemos un café justo para vos y una propuesta novedosa para la gastronomía. Enterate en fundador.com.ar Para comer bien, pizzería solera. Hechas con la mejor bucharela. Pizza al corte. En Villa del Parque, Cuenca 2756. Y en el microcentro, Sarmiento, esquina Maipú. Lácteos Vidal. Mejor no hay, porque la mejor pizza se hace con la mejor mozzarella. www.lácteosvidal.com.ar Remises Turismo Florida. Una empresa para empresas. Eficiencia y puntualidad. 4-760-8282. Si eres profesional con raíces hispánicas o descendiente de español, puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades. 4-343-9061. www.ahap.org.ar J. Braña Propiedades. Un negocio para cada día del año. Murriondo 4000 y Avenida Cruz 5617. Telefono 4-601-2159. Escribanía, Avenida Rivadavia, 5012, primer piso capital. 4-902-9646. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del ex presidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al deportivo español, Adriana Calzón. Los mejores lomitos y tortillas de Buenos Aires están en La Rambla, Posadas, esquina Ayacucho, Recoleta. Pizzería Genova, la mejor pizza de Buenos Aires frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera, en Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. Fábrica de embutidos Milu, calidad en su mesa, ricos, salos y de puro cerdo. Entre Ríos 2215, Kilmex, 4-250-3803. BM Lubricentro, cambio de aceite y filtros, servicios en general, Avenida La Plata 2366, Capital, 4-924-7723. Catering, servicio de Lange, Avenida Castañares 4886, Capital, teléfonos 4-602-7901, 4-602-8734. Bueno, Ariel, arrancamos, si te parece, con Juveniles. Si el tiempo lo permite, el próximo domingo jugarían en el Bajo Flores un partido amistoso en lo que respecta a divisiones juveniles entre Español y River. Vamos a repasar, Marcos, cómo quedaron finalmente conformados los cuerpos técnicos de las divisiones juveniles en lo que respecta a los DT. Cuarta división la dirige Oscar Arevalo, exfutbolista de San Lorenzo de Almagro. Quinta división Sandro Ojeda, sexta división Néstor D'Angelo, séptima división Diego Campuzano, octava división Marcelo Miaíes y novena división Leonardo Fernández. Coordina divisiones juveniles Andrés B. Vilacua y coordinador general de la cantera del Deportivo Español, Pedro Catalano. Recordando que en la primera fecha del torneo de divisiones juveniles, Español tiene fecha libre. En la segunda jornada debutará ante Juventud Unida, va a jugar español el torneo de primera C, primera D, que comenzaría el 3 o 10 de abril. Si hablamos de infantiles de AFA, el torneo comenzaría el 10 o 17 de abril. Todo esto falta que se confirme oficialmente en la Asociación de Fútbol Argentino. Por el fútbol femenino, tremenda goleada sufrieron las gallegas en el Bajo Flores, estuvimos allí observando el partido. Una goleada tremenda, de la Guay Urquiza, uno de los mejores equipos de campeonato junto con Boca y River. 12 a 0 la victoria, una goleada estrepitosa sobre el Deportivo Español que está acusando el recibo de la renovación. No quedó ninguna de las, salvo Mariela Segovia, que estuvo en el arco y después salió lesionada, después del cuarto gol. Y Emil se acosta, después son todas chicas nuevas, evidentemente le está costando mucho la adaptación. La mayoría vienen del fútbol de ascenso y en los primeros partidos no han podido mostrar lo que, bueno, se espera en realidad. Creo que es un equipo en formación, evidentemente lo habíamos hablado, me acuerdo, en la nota con el técnico Maxi Spinelli, cuando arrancó el ciclo en la pretemporada, que, bueno, español va a pelear la permanencia en el fútbol femenino, esto está más que claro. Cuando pudimos hablar con parte del cuerpo técnico nos decían que la idea es apuntarle a los rivales directos. Por ejemplo, la próxima fecha, frente al porvenir, el sábado, mañana, a las 2 de la tarde, en Herli. Uno de los rivales directos, ¿no? Los que está peleando abajo, habrá que sumarle en ese pelotón de los equipos que luchen por no descender. Hay 3 cupos para descender, ¿eh? Recuerden. Comunicaciones, el porvenir, estudiantes, excursionistas, Villa San Carlos y Español. Son los que, por ahora, no arrancaron para nada bien el torneo del femenino. Instituto Santiago Apóstol, un proyecto educativo laico, bicultural, ágil y moderno, creado para que sus hijos afronten los retos del futuro. Abierta la inscripción, nivel inicial, primario y secundario. Instituto Santiago Apóstol, Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4954-6637. Las medialunas del abuelo son Gardel. Se podrían imitar, pero nunca igualar. Si corres igual velocidad, al que vas primero no podrás ganar. Debajo del agua vos fumás. Las medialunas del abuelo son Gardel. Seguinos en Twitter, arroba Radio Furia. Le voy a enviar un saludo muy grande a Mariano Martínez, que nos está escuchando, socio del Deportivo Español, que hace poco cumplió años de casado con su señora esposa. Bueno, y a Pedro Bello, que también cumplió años hace poquito. Hablemos del Deportivo Español en el final de nuestra audición, algunos temas de interés para los socios. Con respecto a Zoe, algo que evidentemente lo vincula al club, porque es el main sponsor principal, al día de hoy no se pagó la cuota de este mes. Nosotros marcábamos que había cierta preocupación. De hecho, Leonardo Cositorto, el CEO de Zoe, que está prófugo de la justicia, en un video hogareño de hace pocas horas, confirmaba que solamente van a seguir auspiciando a Deportivo Zoe. Con lo cual, podemos dejar entrever que no van a seguir aportando. Igual era realmente muy difícil de creer que con las supuestas estafas y asociaciones ilícitas que se estaban, de alguna forma, denunciando que la justicia tendrá que determinar, era muy difícil de creer que, de alguna forma, su vinculación con el club en el sponsoreo, podían seguir aportando desde ese punto de vista. Así que, el plan B, que en su momento pensaba de la dirigencia, que tiene que ver con otros recursos, pasa a ser el plan A. Y mucho va a depender, si bien Diego Elías está muy abocado a la situación, también lo que genera el manager de la institución, que es Ricardo Caruso Lombardi. De hecho, la idea es generar, por lo que pudimos averiguar de último momento, un pool de auspicios, se están buscando alternativas, un pool de auspicios para, porque uno solo no van a poder pagar lo que abonaba Zoe, que era una cifra suculenta mensual. De hecho, las obras que se hicieron fueron una inversión en el club, que nosotros celebramos. El dinero fuerte que aparecía, la dirigencia del club, con el manager también se han apostado a las obras. De hecho, la concentración sigue avanzando, y le faltan solamente los sommiers y los colchones, que de hecho lo tendrían ya acordado en un canje, con un nuevo sponsor, que está en la camiseta del Deportivo Español, que es la Juana. Así que eso también se está a punto de concluir con un final feliz, que tiene que ver con la finalización de la obra, de la nueva concentración, que en breve Español va a estrenar, seguramente. En la semana que viene, hay una hipotética promesa de pago a los jugadores, por parte de la dirigencia, y reitero, la idea es conseguir un paquete de auspicios, obviamente es salir rápidamente al mercado, y la otra alternativa, creo que es Cae de Maduro, es que Español pueda vender a algún grupo empresarial, a algún futbolista que le pertenezca 100% al club. Si hablamos del plantel del Deportivo Español, Marcos se recuperan de algunas lesiones, tanto Franco Romero como Gianluca Alfenoni, y el que volvió a Chacarita es Fabricio González. Hubo una inspección en la semana del Estadio de España, arrojó tres observaciones muy pequeñas, volverá la comisión de estadios en la semana previo al partido del domingo frente a la Ferreré, donde Español viene cumplimentando muy bien todo lo del tema edilicio, para que el partido se juegue sin ningún tipo de inconvenientes en el Bajo Flores frente a la Ferreré. Previa escala el domingo en Luján, Ariel, te invito a vos y a todos los seguidores que se suscriban al canal de YouTube para ver desde cualquier dispositivo móvil, si lo ves en el smartphone mucho mejor en la tele, como si estuvieras en la cancha Luján Deportivo Español con cada vez más seguidores, con más visualizaciones, a través de Furia Española TV, domingo 15 horas, no hay dos sin tres, ojalá que ese lema sea concreto y español pueda ganarle a Luján en la capital de la fe. Hasta el domingo. Chau. Buen fin de semana. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se caña y no tiene dobleces, me gusta esa gente.